El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, culpó a los demócratas de la Cámara de Representantes por el cierre parcial del gobierno federal porque le niegan los fondos para proteger las fronteras del país y llamó a la población a presionarlos para aprobar los recursos necesarios. Denunció que los demócratas no apoyan la financiación de la seguridad fronteriza, que incluye la construcción de un muro en la frontera con México. En un viraje a su posición inicial de que el país vecino pagaría la construcción de la barrera, el mandatario puntualizó durante su mensaje desde la oficina oval de la Casa Blanca que el muro sería pagado por el gran acuerdo comercial que existe con México. Trump llamó al liderazgo demócrata a una reunión para este miércoles a fin de solucionar de una vez por todas la parálisis parcial gubernamental. Notimex.